Hermoso domingo para cocinar esta riquísima preparación, hoy vamos a hacer un pastel de choclo dulce. Para comenzar, búscate choclo de granado, puedes conseguir conservas de choclo en granos o también el cremoso. Paso 1, vamos a colocar en la licuadora los huevos, condimentamos con un poco de canela en polvo, anís, sumamos un poco de polvo de hornear, una pizquita de sal, azúcar y un chorrito de leche. Vamos a procesar, luego sumamos los granos de choclo y a lo último manteca derretida. Se vuelve a licuar en un molde previamente enmantecado, colocamos esta mezcla cremosa y sumamos cubitos de queso. La combinación del dulce de choclo con los salados es todo lo que está bien. Horno precalentado, cocinamos por 20 minutitos y mira que delicia, este riquísimo pastel de choclo ideal para acompañar con un rico café. Animate a hacer esta preparación, comentá si alguna vez probaste una delicia similar, que disfruten de este hermoso domingo en familia y no se olviden de guardar y compartir.